El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al clóset los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión, por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano